Gloria al Señor, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, pido a mi hijo Felipe que haga una oración antes, mientras, gloria al Señor, amén. Gracias, Señor. Y que tengamos la capacidad, Señor, de pensar a tus semejanzas, Señor, y que podamos actuar sobre tu gusto, Señor. Amén. Abre tu Biblia en Lucas 15, el médico. Aleluya. Ahora, Lucas 15. Este, voy a estar leyendo primero del 1 a 3, y luego del 11 en adelante. Cuando tenéis la palabra, decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 15. Lucas 15. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra se lee en nombre de su Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, solían reunirse para escuchar a Jesús. Lucas 15, del 1 a 3, ¿sí? Yo estoy leyendo Reina Valera. Aquí también es Reina Valera, pero no. Esta es 2020. Sí, Lucas 15. Bueno, todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, solían reunirse para escuchar a Jesús. Dice más. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este se junta con pecadores y come con ellos. Entonces, Él les contó esta parábola. Hasta aquí. Antes de leer la parábola, os voy a contar algo. Y esto no es una historia más. Eso es algo que revolucionó a aquella época. Que nuestro Maestro Jesucristo ha hecho. Este señor, el señor Jesús, desafiaba a la élite religiosa en aquella época. Él predicaba contra ellos. Sentándose quizás a la mesa con aquellos que, ellos decían que son malditos delante de Dios. Es decir, la élite religiosa decía de los que Jesús se sentaba con ellos en la mesa que no son dignos de ir al cielo. Que son malditos. Entonces, viene el Maestro y empieza una revolución. A los que Dios no aceptaba y no quería delante de su reino, eran ellos mismos. Pero ellos enseñaban con el dedo y ellos decían que el Señor no acepta a este tipo de gente. Jesús se sentaba en la mesa con publicanos, a veces todos con borachos, con prostitutas, con cobardes, con cobradores de impuestos. Lo peor de aquella época, según los religiosos, ¿no? Si en aquella época alguien se sentaba con ellos en la mesa, eso significaba que tenía intimidad con ellos. Es decir, si alguien se sentaba con una prostituta, era igual que la prostituta. Tenía intimidad. Entonces, los élites, los más grandes que se creían, miraban esto. ¿Y qué pasaba? Que Jesús se sentaba con este tipo de gente. ¿Os acordáis de Mateo, de Levít, como lo llamó Jesús? ¿Os acordáis que le dijo, sígame? Se levantó Levít, dejó de cobrar impuestos y se fue con el Señor. Se sentó en una mesa, pero Levít dice, espérate Jesús, que no voy a venir solo, sino traigo a mis amigos todos conmigo. Se sienta Jesús con ellos en la mesa. ¿Sabéis la historia, no? Ellos de fuera murmuraban, ¿pero quién es esta que se sienta en la mesa con ellos? Jesús sabiendo y conociendo, es el alfa, el omega, el principio, el fin. Sale fuera y dice, los enfermos necesitan de médicos. ¿Qué pasó aquí, en esta parábola que voy a leer? Es algo parecido. Y quien se sentaba con este tipo de gente en la mesa, era quien tenía intimidad. Por eso quizás los judíos llamaban a Jesús, le han puesto un apodo. Aquel Jesús, el amigo de los pecadores. Jesús estaba visto de los fariseos, de los rabinos de aquella época, como amigo de los pecadores. Y decía, pero ¿cómo puede tener este hombre a Dios si se sienta en la mesa de los pecadores? No han entendido nada. Para que me entendáis lo que voy a leer, la parábola fue dicha por eso. El maestro sabía lo que hacía. Siempre digo que el único maestro verdadero, de hecho hay una parte en la Biblia que dice que no podemos llamar maestro a nadie. De hecho nosotros lo hacemos, es Jesús, porque Jesús era el buen maestro. Él enseñaba y enseñaba con el ejemplo. Ellos desaban, si realmente representas a Dios, no andarías con este tipo de gente. Un santo de la mesa, un santo a la mesa de los perdidos. Entonces Jesús, muy inteligente, les explica a los que creían, a los que se creían santos, viene con esta parábola que voy a leer ahora. Y les explica esta parábola de una manera para que ellos la entendieran. Y voy a estar leyendo desde el versículo 11 en adelante. Por cierto, a mí personalmente no me gusta este título, ves que del 11 en adelante arriba tiene un título con unas letras más gordas y negro y pone parábola del hijo pródigo, perdido, ¿cierto? Pero total que yo tengo en el móvil antiguas escrituras, antiguos libros, que no viene con este título. Es decir, lo que nosotros tenemos en la palabra, en la Biblia, marcado, numeritos, versículos, títulos, en la antigua escritura no existía esto. Cuando Lucas ha escrito esto, Lucas lo ha escrito con la mano, sin numeritos, sin nada, venían cartas y cartas y cartas escritas por el médico. No existían ni títulos, ni capítulos, ni versículos, nada de esto. Esto fue añadido después, ¿por qué? Por la gente religiosa. Por eso que, para mí, en esta mañana, no voy a intitular esta parábola del hijo pródigo, no la voy a intitular así, sino más bien, la voy a intitular los hijos perdidos. Porque no era uno, eran dos, y tampoco la voy a intitular así. Si voy a intitular lo que voy a leer estos versículos, el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leerla, y la vamos a leer ahora, y te pones a analizarla, te das cuenta que no hay un hijo perdido. Te das cuenta que el Señor, cuando explica esta parábola, fue para aquella gente, que son dos perdidos, y lo más grande de todo, es el corazón de este Padre. Y, que el uno se fuera de la casa, y el otro dentro de su casa, estaban los dos perdidos. Y, sin duda, esta parábola no era para demostrar lo malo que eran los hijos, sino mostrar la gracia del corazón del Padre. Yo intitularía esta palabra, como les he dicho, y intitulo el título de esta palabra, el corazón del Padre. Vamos a leer la palabra. Pido silencio y, por favor, escuchar la palabra, porque es muy elevada, metetenea. Dice así. También contó esta otra parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y ahí despifarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces, se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le invirtió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con algunas, con algarrobas que comían los sierdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonado el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le dio su padre. Quien profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becero engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becero engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre, Desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte, en nada. ¿Y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos? Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becero engordado. El padre entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegremos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. ¡Qué hermosas palabras del Maestro, acuérdate! Enseñándoles a que le juzgaban, que se sentaba con la gente perdida en la mesa. ¡Qué palabras hermosas! Y probablemente estamos delante de... No, no probablemente, seguramente estamos delante de... De una porción de la Escritura más poderosa. Y podía predicar de aquí cinco horas, cada detalle, cada cosa. Se pueden sacar mil y mil mensajes. Pero... Creo que la palabra de hoy nos revela algo acerca de la humanidad hoy día. Y... Esta parábola habla del corazón del Padre. También habla de nosotros en diferentes partes de nuestras vidas. El hijo mayor o el hijo menor. También podía pasarse por algo como una historia de amor, como una poema, como una poesía, del Padre hacia los hijos. Pero en realidad, esto es algo que cuando Jesús terminó de contar, los religiosos, los sacerdotes de aquella época, en el capítulo 22, hicieron un complot contra él. En el capítulo 15, el Señor dice esta parábola, y más tarde, con unos cuantos capítulos, hacen un complot contra él, y en el versículo 33, lo crucifica y muere. ¡Qué fuerte! Que nunca la vemos esta parábola de esta forma. Vamos a ver por qué lo evaluaremos. Mira, empezamos por el hijo mayor, por el hijo menor. No sé si me dará tiempo, voy a estar muy pronto, porque es mucho mensaje. Pero bueno, empezaremos por el hijo menor. A ver cómo y por qué ha roto esta relación con el Padre, ¿no? En aquella época, si un hijo hacía esto con su padre, era como un insulto. ¿Por qué? Porque en aquella época, honrar a un padre era lo máximo. Y en esta época, lo mismo para nosotros. Honrar a nuestros padres, dice la Biblia, es lo mejor que hay del Señor para ti, porque tendrás larga vida. Pero bueno, hoy en día la sociedad quizás no lo ve de esta manera. Nosotros somos hijos del Señor y tenemos valores de la Biblia, valores cristianos. Debemos honrar a nuestros padres. Llega este niño insultando a su padre. Le dice, padre, dame la herencia que me corresponde. Y en aquella época, cuando un niño viene y le pide a su padre la herencia, es como que el niño dice, mira, me vales más muerto que vivo. Te odio, te odio, no te amo, no quiero estar bajo tu cobertura, quiero ser libre. En el contexto cultural como padre, pues, significaba esto, padre, no me importas, me da igual tu vida, si mueres, no me importa. Era un obstáculo en la vida de este hijo el padre. Porque llega donde el padre le dice, padre, dame lo que me corresponde. Hoy día, como he dicho antes, a lo mejor esto es normal, que los niños vayan donde los padres le dicen, mira, padre, me voy de casa, dame lo que me corresponde. No sé si aquí, pero en Europa de este todavía hay estos costumbres, que los hijos, especialmente los hijos, los primeros hijos, esto es bíblico, la primogenitura, se paga. Los padres tenemos que darles algo a los hijos, a las niñas no tanto, pero a los hijos sí. ¿Qué pasa? Que el padre, en tal caso, dice en las leyes de Israel que cuando pasa esto, cuando el niño te viene a pedirte la herencia, es una deshonra enorme. Y el padre tenía que agarrar al hijo, irse con él en la plaza y decirle a todo el pueblo, a todos los padres, traer los maestros de la ley y decirle, mirar lo que mi hijo me pide, darle su herencia. Eso en aquella época era una falta total de deshonra, de respeto, y los doctores de la ley y los otros padres deberían coger piedras y matar al niño. Eso era honra para el padre. La honra para el padre era decir, espérate, me estás pidiendo esto, ahora verás, tú me estás deshonrando, pues yo voy a honrarte, llevar y matar a su hijo con piedras. Vosotros sabéis que también dicen en la Torá que si se pía a alguien en adulterio, tiene que ser matado con piedras. Por eso pillaron a aquella mujer en adulterio y le estaban tirando piedras, pero no solamente a una persona, sino a las dos. Pero los doctores de la ley querían buscar al maestro. Es decir, si hemos pillado a una mujer en adulterio, tenemos que matar con piedras, no solo a la mujer, sino al con quien ella adulteró. Pero ellos, como les importaba nada la mujer, ni las piedras les importaban Jesús, mira aquí maestro, te traigo a esta mujer que la viamos adulterando. Y la Biblia dice, el Torá dice que tenemos que tirarle piedras. Lo estaban buscando, incomodando. A ellos no les importaba ni la mujer, ni su pecado, les importaba el maestro. En el Medio Oriente, esto era una honra para el Padre, irse delante de la gente, decir lo que el Hijo hizo y matarlo con piedras. Pero, ¿qué hace este Padre? Este Padre no lleva a su Hijo, no se va delante de la gente, ni lo presenta, ni le dice, mirar, se levantó contra mí. No. No dijo a la gente, mira, me quiere más muerto que vivo. Me deshonró. Este Padre, dice la Biblia, que agarra lo que le corresponde y le dice, toma. Obviamente, la Biblia no nos dice, pero, en aquella época, los bienes, lo que le correspondía al Hijo, no era dinero, porque no tenían dinero. Eran ganados, tierra, animales, camellos, propiedades. Y, de alguna manera u otra, la Biblia dice que lo tomó todo rápidamente, lo juntó todo, y se ha ido. En aquella época, la herencia, como no era dinero, hoy en día sí, quizás es dinero, pero en aquella época no, Él lo cogió todo, lo agarró todo, y, ¿qué hizo? Lo malvendió. Lo que su Padre trabajó una vida entera para retener lo que tenía. A este niño le correspondía, dice la ley, el 30%. El niño lo agarró y en poco tiempo lo malvendió, porque dice la palabra del Señor, que se ha ido muy lejos. Imaginaros, toda tu vida trabajas para que digas, bueno, no le falta nada a mis hijos, aquí tienen animales para que puedan comer, trabajar, tierras, y que se te levante el hijo que te diga, papá, esto me pertenece. Se lo das, lo vende mal, y se marcha. Así que no deshonró solamente al Padre, sino también a su cultura, porque se ha ido lejos. Espérate, están tan pesados mis padres con esto de la Iglesia, de Dios, de Cristo, de todo esto, me voy a ir lejos. Me voy a ir a un país donde está permitido todo. Donde está permitido todo, donde no se habla nada del Señor. Y este niño, me doy cuenta que las decisiones que se toman a la ligera, luego pasa factura. Y lo vamos a ver en la palabra. Porque él tomó una decisión muy rápida, dámelo todo, lo cogió, lo malvendió y se ha ido lejos. Mientras había dinero, obviamente, todo le había ido bien, porque cuando hay dinero, pues, las cosas van bien. Hay dinero, pues, me compro comida, fiesta, pues, quizás se lo gastó con mujeres. No sabemos. Pero la Biblia dice que lo malgastó. Dice la Biblia que en la medida que él gastaba su dinero, en aquella región lejos de su padre, hubo una gran crisis. Dice la Biblia textualmente. Hubo hambruna, hambre. ¿Qué pasa con el niño que vende mal lo que el padre le da? Quizás lo vendió al 2% de su valor solamente para irse lejos de su padre. Lo gastó todo y dice la palabra del Señor que vino una gran crisis. Hay varios detalles en la Biblia y quiero decir que cómo el Señor nos enseña que cómo llegan los hijos que no honran a sus padres. ¿Cómo llegan los hijos que no honran a sus padres y no obedecen las leyes del Señor? Y, primer detalle, este niño se ofrece como cuidador de cerdos. Es decir, ha llegado tan lejos y ha tocado fondo que dice la Biblia que se ofrece a cuidar cerdos. Para nosotros, en nuestra época, no pasa nada. ¿Por qué? Porque comes un jamón serrano y es lo más rico que hay. Y estar cuidando de cerdos en la granja hoy día no pasa nada. Para nosotros, te estoy hablando de Europa, pero aquello era Medio Oriente. Aquello eran judíos. ¿Vosotros sabéis que un judío no puede acercarse a un cerdo? ¿Vosotros sabéis que un judío no lo puede tocar? ¿Qué vas a decir comer? No lo puede tocar porque para el judío el cerdo es impuro, es pecado, es lo peor de lo peor que hay sobre la faz de la tierra. Y este niño llega en una granja pidiendo trabajo y haya trabajo de cuidador de cerdos. Todo el día estaba tocando cerdos. ¡Qué fuerte! Quien desobedece al Padre llega a comer lo que los perros y los cerdos comían. Pero cuando Jesús cuenta esta historia, Él nos quiere enseñar que este hijo cayó en la vergüenza absoluta, tocó fondo. Por eso el Señor mete en esta parábola a los cerdos, porque para los judíos el cerdo es como en este día, mira, se me ha ido el hijo de casa, le di la herencia y ha llegado a prostituirse. Mi hijo se acostó con hombres por dinero. Es lo mismo. El segundo detalle dice la Biblia que lo pasó tan mal, tan mal, tan mal, que tuvo que vender sus zapatos. Es decir, en el versículo 20 habla de esto, que llegó a casa descalzo y el Padre le dio zapatos. El Señor Jesús nos quiere decir que en aquella época los esclavos, los marginados, los que trabajaban por un plato de comida, que eran aquellos esclavos que trabajaban 24 de 24, apenas tenían ropa para cubrir su cuerpo y zapatos tampoco, tocó fondo el hijo pequeño al no obedecer a su padre. Tocaba lo impuro, era depravado, pecador y esclavo, pero ¿por qué? Por sus propias decisiones. Cuando tomamos decisiones a la ligera, sin contar con él, que es nuestro padre, sin obedecerse las leyes de él, llegamos a tocar fondo. Llegamos a llegar a tocar cerdos, llegamos a llegar a comer con los cerdos de la miseria de este mundo, llegamos a ser el esclavo de nuestras propias decisiones. Y el niño pequeño, el segundo detalle, es que era como un esclavo. Hay algo más que... El versículo 22 habla de los zapatos, perdón. Jesús intenta decirnos que si no obedecemos al Padre, entraremos en un estado de deshonra, pecado y esclavitud, esclavo de nuestras malas decisiones. Siendo este niño, este hijo, heredero de una gran fortuna, teniendo de todo, se convierte en un muerto de hambre. ¿Y cómo es el Señor que nos deja esta parábola? ¿Cómo es el Señor que nos deja a veces tocar fondo? Tú has tocado fondo, yo sí toqué fondo. Y siendo un príncipe, este niño ahora es un miserable. Todos que abandonan las leyes del Padre y no las obedece, llegan a ser miserables, quizás ricos, porque hay miserables ricos, pero del diablo. Si no pagamos precio y no cargamos la cruz, se llega a esto, hermanos. El hijo pequeño nos demuestra cómo es fácil caer en la tentación, cómo es fácil tomar decisiones a la ligera y hacer de nuestra vida un calvario. No para bien, sino para peor. A veces piensan los jóvenes que las amistades, quizás las fiestas, la borachera, el sexo, la fama, quizás todo esto te lleva algo o te da algo, pero no es así. Desde siempre nuestros padres nunca nos han querido para mal. Sea cristiano o no sea cristiano, un padre no ama para mal a su hijo. Desde nunca. Yo no conozco un padre que le diga al hijo, hijo, diviértete, toma dinero y vete a la borrachera. Nunca. Pero todo esto, estamos viéndolo como llevó a este hijo a la perdición. Este hijo habla de ti y habla de mí. Habla de nuestra historia también. Pero pasa algo y me encanta esto. Otro detalle en el versículo 18. Dice la Biblia que mientras se llenaba su tripa con comidas, con verduras de los cerdos, se da cuenta de algo. Y siempre hay un perro en todas las historias de la Biblia. Pero Dios empezó a trabajar con Pablo. Pero Jairo se dio cuenta de que ya estaba terminado. Pero esta mujer del flujo de sangre se dio cuenta que estaba Cristo ahí. En nuestra vida debe existir perros. Un antes y un después. Y en la vida de este joven hijo, existe un perro que, dice el versículo 18 más en delante, despertó y dijo, hay otros, hay otros, hay otras traducciones que dijo, volvió en sí. Y hay otra traducción que dijo, recapacitó. ¿Cómo? Espérate, Señor. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? En este mundo miserable, rodeado de homosexuales, de lesbianas, de travesti. En este sitio donde hay luces de noche, mi carne vibra, mi carne quiere bailar, alcohol, droga. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Hay algo que el Señor puso en nosotros que no lo llena nada. Solamente Él. Y este niño, dice la Biblia, que empieza a recapacitar y empieza a pensar, los jornaleros, los trabajadores que trabaja para mi padre, viven mejor que yo vivo. ¿Qué he hecho yo con mi vida? Y llega en la vida de este niño el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento verdadero. Despertó, volvió en sí. Hoy día me di cuenta y si os dais cuenta, ya no se predica el arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque es difícil para la gente que quiere tener una manada de cerdos predicar el arrepentimiento. Porque si yo te digo, hermana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Al final te cansas y dices, ¿sabes qué? Déjame en paz. Pero hoy día tratan el arrepentimiento como tal cosa de una oración acepta a Cristo. No existe tal cosa. Como, bueno, vamos a hacer la oración de... No existe tal cosa. Quizás he llorado en el culto, me he arrepentido. No es esto el arrepentimiento. Por eso que hoy en día en las iglesias hay gente convencida de que Cristo es el Rey. Pero no son arrepentidos. A veces llorar no es arrepentir. Porque mira lo que dice la Biblia. Este niño volvió en sí y con su corazón empezó a pensar. Se arrepintió. Los jornaleros de la casa de mi padre tienen una vida mejor que yo aquí. Y se arrepintió y empezó a reconocer. ¿Y por qué será que estoy aquí? No estoy ni por la sociedad. No estoy ni por mis amigos. No estoy ni por mi hermano. Ni tampoco por la culpa de mi padre. Estoy por mi culpa hundido en la miseria. Esto es arrepentimiento. Un corazón que cambia de pensar. Que cambia de actuar. Un arrepentimiento genuino. Es aceptar que el culpable de todo soy yo y no me merezco nada. Y por su gracia, él murió en la cruz por mí. Pero ¿sabes lo que pasa? La gente quiere un arrepentimiento sin leyes. Con gracia. Murió él por mí y ya está. Yo soy salvo. Mentira del diablo. Para que lleguemos a ser salvo hay unas leyes que el Padre nos da que son unas cuantas para obedecerle. Porque sin ley nadie verá al Señor. El arrepentimiento es cambio de comportamiento, cambio de actitud, cambio de vida. Digo más, obedecer al Padre y cumplir con los mandamientos. No solo gracia. Esto es arrepentimiento. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es Jesús te ama. Como nos han dicho y como nos han engañado. El Evangelio es pagar precio. ¿Por qué para pagar precio debemos cumplir leyes? Y este niño no quiso estar honrando a su Padre. Se reveló contra el Padre. No, ¿sabes qué? Estoy harto de vosotros. Me voy a buscar mi vida. Me voy a estudiar. Porque contigo papá y mamá lo siento. Pero no puedo estar. Porque sois muy locos con todo. Sois locos. Y vivimos esto. Pero gracias al Señor que el Padre no llevó al niño a que lo maten con piedra. Gracias al Señor que esta parábola habla del corazón bondadoso del Padre. Porque si fuera por la ley el niño que sale de casa merece ser apedreado. Porque quien ama más al mundo que a la ley o a su madre o a su padre no es digno de ganar el cielo. Porque para ir al cielo las cruces no están cabeza abajo, vaya abajo. Para ir al cielo las cruces, hemos estado en Jerusalén, están arriba en el monte de Gólgota. Y para subir arriba hay una cuesta que cuesta. Y si no pagas precio y no subes en la cuesta que cuesta, no cumples los mandamientos. Y si no hay cruz no hay vida. Sabes algo, este, siempre lo digo, no queremos pagar precio porque tenemos excusas. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, el Señor se va donde Adán y le pregunta, pero bueno, ¿qué has hecho Adán? No, Señor, sabes que, no, ¿qué has hecho? No, Señor, la mujer que tú me distes se va donde Eva. Bueno, Eva, ¿y tú qué hiciste? No, Señor, las serpientes que tú permitiste que esté aquí. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no perdonó a Adán y a Eva? Porque no pidieron perdón, no hubo arrepentimiento. Ni Adán ni Eva. Génesis 1, 2 y 3. No piden perdón. ¿Por qué? Bueno, nos hemos equivocado, pues bueno, si ahora nos has quitado la vida y morimos. Pues bueno, aquí viviremos. Con la serpiente, comiendo frutas y en el mundo y disfrutamos lo que nos queda de vida. Pero si hubiera sido, si hubiera habido arrepentimiento y perdón, quizás el Señor hubiera cambiado de plan. No hubo perdón. Todo estaba escrito. El cordero inmolado del principio del mundo ya estaba por morir por nosotros. Para que nos pueda dar este arrepentimiento genuino. Pero no hay cruces en las valles abajo, como he dicho. Las cruces están siempre arriba y cuesta llegar a la cruz. Y por eso cuesta, porque hacer sacrificio es arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y muchos no lo entienden. Hay tantas personas hoy en día, en medio de nosotros, quizás hoy una, que no nos arrepentimos. Que no vamos a la cruz, que no queremos pagar precio. ¿Por qué? Porque todo nos parece un juego. Y eso no es así. Esto se acaba, hermanos. El arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de mente. Nuestros hijos quizás están aquí con el cuerpo. Porque nos quieren honrar. Me voy por agradar a mi mamá y a mi papá. Pero su corazón y su mente, a lo mejor, están muy lejos de aquí. Y digo a mis hijos que digo a otros hermanos, o quizás jóvenes, o porque es así. Hoy día en la iglesia se ve esto. No, meto en la alabanza al hijo del pastor. ¿Por qué? Porque es hijo de pastor. Y no hay arrepentimiento. Y empezamos a hacer una costumbre, el culto, la liturguía, oramos cinco minutos, cuatro canciones, vengo, me siento, escucho la palabra. Pero mi amado, ¿qué? Tu llamado no es venir y sentarte aquí. Tu llamado es pagar un precio. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿será que puedo hacer algo? Señor, mira, voy a preparar las canciones para este culto. Porque tengo que hacerlo. Porque me arrepentí. Te pido que me perdones. Tengo que hacer algo por ti. Y dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio, pero el sacrificio no sale de dentro de nosotros para agradarle a Él. No hacemos sacrificio para que no vea XY, sino para ser gratos a Él. Quizás es un método de decir, gracias por la gracia que muriste por mí. Acabo pronto. Lo vamos a dejar para el otro día del otro hijo. Pero, amados, este hijo se arrepiente. Lo veo en la Biblia. Dice que su padre era tan bueno, tan bueno, que trataba mucho mejor a los jornaleros de su casa que como a él le tratan. Y el niño, pues, se dio cuenta que se equivocó. Debemos asumir a veces la culpabilidad para vivir rendidos a sus pies. La culpa, como lo dije antes, siempre solemos decir que la culpa no es nuestra, que nosotros no tenemos la culpa. Como ha hecho Adán, como hizo Eva, la culpa es de X, la culpa es de Y. Por eso mismo no pidieron perdón y no hay arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, amados, a pedir perdón y arrepentirnos. Ahora bien, ahora imagínate a este hijo, propuso en su corazón, se dio cuenta de que está viviendo en la miseria. Imagínate a este hijo diciendo, bueno, me voy a preparar la maleta porque me voy para mi casa. No sé si tenía maleta porque lo vendió todo. Si no tenía zapatos tampoco. Quizás pensó, voy a agarrar, ¿qué me queda? No me queda nada. Voy a agarrar mi corazón rendido y me voy a ir al padre. Y le voy a decir, papá, no soy digno de estar delante de ti. No soy digno de quimiar a mis hijos porque he pecado contra ti y contra el cielo. Te he deshonrado. Me merezco el infierno. Trátame como a uno de tus jornaleros. No me trates como un hijo. ¿Os imagináis lo que dice la palabra que el hijo decía y propuso en su corazón? Y empezó el niño a correr a su casa, a su casa. Me voy para mi casa porque estoy harto de este país. Estoy harto de todo lo que he hecho. Nadie me ama aquí. Todos me odian, todos me tratan en medio de los cerdos, tocando pozo. ¿Y cómo el Señor Jesús explica esto? Pero bueno, pasa algo. Este padre le veía venir. Y dice la Biblia, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonó el país y se dirigió a la casa de su padre. Y ahora prestar bien, esto es un detalle enorme. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre. ¿Cómo? Cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Atención, el hijo no ve al padre, sino el padre ve al hijo aún estando lejos. Y ¿sabes lo que he pensado mucho en el corazón de este padre? Porque nadie lo entiende hasta que no es padre. Pensáis en los padres cuando salís de casa. El padre está inquieto. El padre cuando el niño no está en casa. Y me imagino, no sé el tiempo que habrá estado este joven lejos de su padre, pero me imagino cada noche a su padre. Salía y esperando al hijo. Y el otro hijo, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué te he dicho yo? Que este es un sinvergüenza y un perdido. Y un pervertido. Y el padre no perdió la fe. Cada noche salía, o quizás nunca estaba en casa, con los brazos abiertos esperándolo. Y fijaros en el detalle. El padre ve al hijo de lejos. Y dice la Biblia, quien profundamente, perdón, ya abandonó el, cuando aún estaba lejos, vio su padre. Quien profundamente conmovió, corrió a su encuentro, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me derrezco que me ames hijo. Fijaros cómo se arrepentió de verdad, de corazón, cuando nosotros oramos, Señor, no me derrezco que me ames hijo, porque te he crucificado en una cruz. Mis pecados te han alcanzado y te han crucificado. Y mi manera de vivir, cada día, dice la Biblia, te crucifica. Tocamos tu sangre, cada día, en vano, porque no nos damos cuenta del sacrificio verdadero que hiciste por nosotros. lo coge en los brazos abiertos. Imagínate el corazón de un padre cuando el hijo viene a casa. El padre agarra, lo echa sobre su cuello, lo besa, y manda a hacer un banquete. Y no un banquete cualquiera, sino dice, ¿sabes qué? Le dice a los que trabajaban para él, coger el mejor becerro que hay, la mejor oveja, la más gorda. Le dio un anillo, le dio unas vestiduras buenas, un buen calzado. Y le dijo, el que estaba perdido, hoy lo he hallado. Tú y yo estábamos como este niño, como este hijo. Perdidos, mordidos, tocamos fondo, esclavos del pecado, de la prostitución, de la pornografía, del internet. Pero nos dimos cuenta, quizás, no sé si todos, algunos, que lo que hemos hecho y lo que estábamos haciendo no estaba bien, porque no estábamos bien, no nos sinaba nada. Solamente cuando él nos habla y cuando él nos acaricia y dice la Biblia que lo abrazó, lo agarró, lo abrazó y mandó, hicieron una gran fiesta. Pero como en la casa había otro que estaba más perdido que este, y esto ya lo voy a dejar para la próxima, dice la palabra que se enojó el hijo mayor. ¿Y por qué los religiosos, los hombres, pusieron parábola del hijo pródigo? Porque en verdad no era uno, eran dos. ¿Os estáis dando cuenta como nos cambian cosas en la Biblia? ¿Nos estáis dando cuenta como el Señor nos manda descansar en el día de Shabbat y nosotros descansamos un día que es hoy que no la puso el Señor sino la pusieron los hombres? ¿Qué estamos haciendo, amados? El Señor no dijo que cultuamos el domingo. El Señor dice cultuar todos los días no es malo, pero el descanso es sábado. Sábado. Él es el dueño del Shabbat. Desde el viernes hasta el sábado por la noche es nuestro descanso. Ahí debemos orar, buscar de Él. porque nos hemos dejado llevar por los religiosos, han tocado la Escritura y no nos estamos dando cuenta y la Biblia dice el que cambia una coma de esta palabra es anatema y será maldito. Así que depende qué Biblia lees, cómo la lees y no buscas y no la estudias, no sabrás nunca la verdad. Porque como hablaba con la hermana, si solamente leemos y no estudiamos, nos podemos dejar por leer, pero si te pones a meterte en la Escritura, estudias y estudias el idioma en griego, en la verdad, no existe tal día que el Señor el primer día de la semana resucitó. No, la Biblia del Jubileo me he vuelto loca, la estoy buscando, no se encuentra. Estuve en Argentina buscándola, hay una sola Biblia en toda Sudamérica, en Colombia y la está vendiendo en cuatro mil dólares, que es Biblia del Jubileo, mil quinientos setenta y cinco, que se han sacado unas cuantas y las han quitado. ¿Por qué? Porque ahí no te dice congregate el domingo, sino que dice congregate el Shabbat. El Señor resucitó en el día de Shabbat. Pedro estuvo con Pablo, daba cena, día de Shabbat. No existe tal día, primer día de la semana. No. El primer, exactamente. ¿Qué nos dijo a nosotros celebrar Navidad? En la palabra no está la Navidad. Cristo no es nacimiento, Cristo es muerte. Nosotros no somos salvos por su nacimiento, nosotros somos salvos por su cruz. Nos estamos dejando llevando por liturguías. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los católicos y los ortodoxos y los religiosos? No hay ninguna diferencia. Nos congregamos en el mismo día, hacemos lo que ellos hacen, ayunamos, celebramos las mismas. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Todo es engaño. Acuérdate que María no entendía a Jesús estando Jesús con María, con Marta y con Lázaro en la misma casa. Es mentira todo. Afanada estás. Marta y Marta. María con Marta no entendieron nada. Jesús, tu amigo Lázaro murió. ¿Cómo? El Señor vino siete días después. No entendemos a veces, nos dejamos llevar por ellos. Que el Señor nos ayude y que nos dé sabiduría a interpretar la Biblia tal y como está escrita, a traducirla y a ponerla en nuestro corazón. Porque por mucho que hablamos, uy, hay que hacer radicales, pero si no hacemos esto, no nos sirve de nada. Porque el ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Mira, ¿sabes que yo diferencio? Y a él decía a Mart de esto, ¿sabes que yo diferencio por la calle un testigo de Jehová? Y tú también. Y un mormón también lo diferencias. Pero los que somos del camino, ¿será que somos diferentes? Por cierto. Congregamos el domingo como los religiones mundiales y dice la palabra, y esto es increíble, Daniel siete, y habrá una sola religión. Así es. Y un solo día. ¿Por qué somos? Todos nosotros diferentes y congregamos y tomamos el día, primer día de la semana como para hacerle culto a él. Nosotros deberíamos juntarnos en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando el mundo ve que somos diferentes, empezará a perseguirnos, dice la Biblia. Pero si estamos haciendo parte de la única ramera, que es la única religión, no es malo, no me entendáis mal. Lo hablo, creo que somos todos, no es malo congregarnos hoy, pero no es un mandamiento del Señor. Es bueno congregarte todos los días, gloria a Dios, porque cuanto más tiempo pasamos con él. Pero si el Señor nos manda a congregar sábado, está claro, escrito, sábado, y el que quiera acercarse a mí le enseñaré en la Biblia y le demostraré porque lo he estudiado. Shabbat es día de congregar. Pero lo seguimos haciendo, ¿es malo? No es malo, pero ¿será que le agrada a él que congregamos cuando un papa dijo que congreguemos? Que celebramos fiesta que no está en la Biblia. Navidad no existe en la Biblia. Nadie celebró Navidad aquí. Y nosotros, no es malo, aprovechamos, hablamos de Dios, pero si no está, no es malo nada, pero si no está, es todo engaño, vivimos en una mentira. Todo es engaño. Por eso no debemos meter con él a mil que el Señor nos ayude. Padre santo, Padre santo, querido Dios, te damos gracias Señor porque nos hemos encontrado en esta palabra porque fuimos y quizás somos como este tuyo que estaba perdido. Pero te ruego una cosa, Dios mío, que tú pongas que nosotros podamos volver en sí como este hijo pequeño lo hizo, es decir, que podamos arrepentirnos de lo que hasta ahora hemos hecho y que podamos poner en nuestro corazón en volver a casa de verdad, en buscar el corazón de Padre, en abrazarlo y en que tú nos puedas vestir, calzar y poner en anillo nuestro dedo porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey y tú nos quieres ver no en la miseria y tocando fondo en medio de cerdos comiendo comida basura, si tú nos quieres elevar en lo alto, tú nos quieres elevar en lo alto estar santificándonos cada día el que santo santifiquese más porque la santificad significa apartado, apártanos tú Señor de los cerdos, apártanos tú Señor de no comer comida con y de los cerdos Señor que podamos comer comida de tu palabra y que la estudiemos como dice el libro tuyo de día y de noche que no sea parte de mí este libro de la ley y que tus leyes estén escritas en mi corazón para que podamos obedecerlas y ponerlas en práctica porque no vivimos en libertad el que tú amas dice la Biblia que tú aboreces el que tú amas tu Señor lo educas ayúdanos a que nosotros podamos vivir atados a tu palabra átanos Señor todos pueden pero nosotros no todos pueden pero nosotros no en esta mañana te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús ayúdanos a pagar este precio a subir este monte e irnos a la cruz y que la cruz nos despedace en pedazos que haga de nosotros carne picada Señor pero que no perdamos este amor esta íntriga por ti de debatir esta íntriga de buscar Señor ayúdanos en el nombre de Jesús a honrar a nuestros padres a amar a nuestros padres Señor ayúdame a que ame a mis padres con todo mi corazón a que los honre y a que los obedezca Señor en el nombre de Jesús porque tu palabra me dice esto es un mandamiento el que no cumple los mandamientos no te verá Señor que por tu gracia tú nos has dado oportunidad de conocerte Señor por tu gracia pero la gracia sin mandamiento no tiene Señor valor gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén a la palabra amado gracias gloria al Señor gracias 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 Gracias.